Anteriormente en el Club de las Maravillas se desató una fuerte tormenta y pasamos un poco de miedo, pero gracias a Harmony nos divertimos mucho jugando a las supervivientes y contando historias de miedo. Chicas, entonces finalmente ¿a dónde vamos? ¿A un bar? Tiene que ser un sitio que esté cerca de casa porque mañana tenemos clases muy pronto. No, chicas, sí. Vamos al sitio ese guay que acaban de abrir. Está aquí mismo, al lado. Tías, vamos a sentarnos a la barra. Necesito beber algo. Sí, vamos. ¡Guau! Un juego de billar. Hace años jugaba con mi papá en un club de lujo. Pero yo nunca fui tan buena como él. A él le encantaba jugar. La estrategia para golpear las bolas es sostener el palo con firmeza. Fijar bien tu mirada a la bola blanca. Es cuestión de no dejar de jugar a ello. La práctica hace al maestro. Muchas gracias por tu consejo. Lo tendré en cuenta. Encantada. Soy Harmony. Qué bonito nombre. Harmony. Encantado. Yo soy Diego. Pareciera que tienes el mar en tus ojos. Bueno, tampoco es para tanto. Solo soy una chica más del montón. Para nada. No sé si te lo habrán dicho alguna vez, pero tienes una mirada que encanta. ¿Te importaría que te tomara una fotografía? Pero no te conozco de nada. No pienses mal. Soy fotógrafo profesional. Y esto para mí sería un bello recuerdo. En serio. Solo una foto. Nada más. Está bien. No creo que haya problemas. Tía, ¿qué haces ahí parada? Te estamos esperando. ¿Qué quieres tomar? Gaby ya ha pedido las bebidas. Espera. Ay, Sheira. Ahora me caes mejor que el curso pasado. Te ves divina y estás más en mi onda. ¿En serio? Solo cambió un poco mi estilo. Qué extraño. Ángela hablando con Sheira. Según dicen, parece que hoy por fin conoceremos al profe de fotografía. Espero que no se me haga muy pesada la clase. No lo creo. A mí me encanta la fotografía. Quiero aprender mucho sobre esa materia. Además que los exámenes serán prácticos. Tendremos que hacer fotos y cosas así. Perdona, este es mi sitio. Aquí me he sentado yo desde el primer día de clase de este curso. ¿Podrías quitarte, por favor? ¿Ah, sí? ¿Este es tu sitio? ¿Y dónde lo pone? A ver, lista. ¿Hay alguna etiqueta en la mesa o algo? No lo pone en ningún lugar, pero me senté ahí desde el primer día de clase de este curso, como te estoy diciendo. Entonces, ¿me debo sentar ahí? Por favor, ¿qué te crees? ¿Que tenemos 10 años y estamos en primaria o en infantil? ¿Qué es eso de que este sitio es mío, este sitio es suyo? Yo no me pienso quitar de aquí. Uy, tranquilo, relájate. Tampoco es para tanto. Si quieres sentarte conmigo, yo lo entiendo. Ay, Gaby, no sé cómo te las apañas, que siempre acabas de en problemas. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí siempre los primeros días de clase? Suéltame. No seas payasa. Me quito de este sitio, pero porque me da la gana a mí, no porque me hayáis echado. ¿Eh? Asco de niñatas. Siempre dan problemas. ¡Qué tipo más grosero! ¡Qué mala suerte! Siempre nos tenemos que cruzar con este tipo de personajes. A mí me hace mucha gracia la que habéis armado por un sitio. El tipo es guapo, lo que pasa es que es muy borde. Y esto que ha dicho de casco de niñatas, pues, como que no me he sentado muy bien. El día de la tormenta no lo pasamos muy bien. Nos refugiamos debajo de una cueva que hicimos con mantas en la cama de Gaby. Anda, eso te lo enseñé yo. ¿Te acuerdas? Sí, esa noche fría de invierno. Oye, tenemos que planear un viaje, porque tenemos que ir a estos sitios que os... Sí, los sitios de la revista. Mira, ahí viene el profe. Ya está llegando. ¡Zowie! Ahí viene el profesor. Mira. ¡Uh! Es bastante guapo. Y lo que pasa es que me suena de algo. Sí, yo creo que lo conocemos o lo hemos visto en algún lugar. Aunque tal vez por la universidad y eso, en el patio a lo mejor. Sí, como no ha venido a dar clase, pues él ha pasado paseando. No, pero igual no podía venir a darnos clases a las horas de nuestra clase. ¿Lo entiendes? Más o menos. No puede ser. ¿Qué están viendo mis ojos? Él es Diego, el fotógrafo profesional que conocí el otro día en este bar. No, es él. Es el fotógrafo. ¿Qué hace aquí? Es el profesor de fotografía. Antes que nada, mi nombre es Diego. Voy a ser vuestro profesor de fotografía. Bienvenidos a la primera clase, en la cual os voy a explicar los materiales. Ay, ¿cómo puedes ser el profesor de fotografía? Estos son los materiales básicos que vamos a necesitar durante todo el curso. No doy crédito. Es que no puede ser él. Lo conocí en un bar y resulta que es el profe de fotografía y me tomó una foto. En esta primera clase vais a ver una demostración entre una cámara profesional y una cámara más sencilla. Primero que nada, quiero que os fijéis en las características y en las diferencias que hay entre ambas. Ambas cámaras fotográficas parecen iguales, pero no tienen nada que ver. Sobre todo cuando hemos tomado la fotografía. Podemos notar una ligera diferencia. Es más, vamos a hacer una comprobación. Tú, ¿cómo te llamas? Yo soy Gaby, encantada. Bien, Gaby, te voy a tomar una foto para que veas la diferencia, ¿vale? Primero con la cámara más sencilla. Genial, a mí me encanta hacer de modelo. La tarada de Gaby siempre queriendo llamar la atención. Después os prestaré la cámara para que vosotros mismos... De seguro en esa cámara está la foto que me tomó el otro día. Creo que ni siquiera me recuerda. En la próxima clase seguiremos alternando un poco de teoría y un poco de práctica para que lo vayáis viendo. Oye, pues que al final no me he aburrido tanto como pensaba en la clase de fotografía. ¿Y vosotras qué? ¿Os ha molado la clase? Sí, me ha gustado mucho hacer de modelo. Lo malo es que ahora tenemos que recolocar todo, mover las mesas, poner las sillas otra vez, todo en orden. Chicas, me parece que me voy a ir a casa. Me duele un poco la cabeza. Disculparme ante la gente así. ¿Pero cómo te vas así de repente, Harmony? ¿Solo queda una hora? Ya, pero es que no me encuentro nada bien, de verdad. Si pudiese aguantar una hora más me quedaría, pero no puedo. El dolor es muy fuerte. Os veo luego. ¿No te parece muy raro que Harmony se vaya así de repente? Eso es porque he discutido con Dylan. Bueno, cambiando de tema ya queda menos para la fiestecita de inicio de curso, a la cual vamos a ir, por supuesto.